Sigue, 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 sigue Hoy cuando salga el sol yo me levantaré Y te iré a buscar para ir hacia el mar Cantando una canción te enseñaré a nadar Aparte de tú y yo los no y el sol es a la, 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 la La, 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 la Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, cuando lleguemos al mar Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, felices sentirás Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, cuando lleguemos al mar Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, felices lo verás ¡Vaya, vaya! ¡Rigo! Hoy cuando salga el sol no me levantaré Y te iré a buscar para ir hacia el mar Cantando una canción te enseñaré a nadar Aparte de tú y yo todo el sol estará Le enseñaré a nadar, cuando lleguemos al mar Le enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, a nadar Feliz me sentirás Le enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, a nadar Cuando lleguemos al mar Le enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, a nadar Feliz me sentirás Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, cuando lleguemos al mar Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar Feliz me sentirás Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar, cuando lleguemos al mar Te enseñaré a nadar, a nadar, a nadar Feliz me sentirás ¡Baila, baila! Vamos que se viene el profe Se viene el maestro Suele Megatran En los Reartes ¡Llévala! Chiquita de ellas ¡Llévala! ¡Sabor! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Porque ahora sí! ¡Ahora sí ha llegado el momento! ¡De presentarlos! ¡A ellos! ¡A los líderes del Cuarteto de Córdoba! ¡Los líderes del grupo ¡Ven atrás! ¡Que vengan! ¡A este escenario! ¡Ahí viene! ¡El maestro! ¡Hugo! ¡Lante! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡El profe! ¡El profe! ¡Vaí! ¡No, qué! Sean todos bienvenidos a la noche mágica, a la noche del show, a la noche viva de el mega, el mega, 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 mega Como quiera hablar, como quiera dice, como quiera hablar, como quiera dice, la gente que te critica como quiera dice, la gente que te critica como quiera dice Es que vive en este mundo, tiene que tener presente, es que vive en este mundo, tiene que tener presente Es que si quiere vivir bien, no vive para la gente, es que si quiere vivir bien, no vive para la gente Si te compras un auto, si andas a pie, si te vistes bien, si te vistes mal, si trabajas mucho, si no trabajas, si estás gordo, malo Como quieras hablar, como quieras dicen, es como quiera hablar, como quieras dicen, la gente siempre critica y como quieras dicen Porque todos te critican, pero nadie te mantiene, porque todos te critican, pero nadie te mantiene Llévate de mi consejo, que es a ti que te conviene, lévate de mi consejo, que es a ti que te conviene Si andas a pie, pero si andas en auto, si te gusta el trago, si no te lo bebes, si eres muy social, o un tipo odioso, si... Todo es malo, todo es malo, vamos, 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 ¡Epa! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, 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 bueno Atención, atención, atención Esto recién comienza Las gargantas están frías, pero a lo mismo le damos rosca ¡Vamos, muchachos! ¡Bien, bien, 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 bien Bueno Y eso Así Toque Rey Buenas noches a todos Arriba las palmas De ese antro de quinta Donde han sido mis noches Volvía yo tambaleando Raspándome los revoqués Ella bajaba de un auto Involucrado Maldiciendo y gritando Al calavera Casado Que le estaba abandonando Hasta la maldita luna Se haya caído en su espalda Y mirando en el pelo los ojos Y un mar de piernas bien largas Disimulando la curdad Me le acerque no me vení Esa mujer Que impurecidad Que caba y viola No te voy a hacer que es borracho No me conocen Pero que mujer Peligosa Se apareció como que quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa zona hasta ahí Pero que mujer Peligosa Se apareció como que quiere la cosa Pero que ciudad más Es cantalón Chepanme esa flor Chepanme esa flor Hasta ahí buenas goces a todos ¡Arriba! Que hoy toque el mega para vos vieja En vivo y en directo Le di que tranquila reina No se sabulle la pena Y no despide con este borracho Los lacos del calavera Si se la escoja Ahora mi redigino Chepanme esa flor Chepanme esa flor Hasta ahí ¡Bailando! ¡Vamos que venimos! ¡Fuelo! 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 Dame tu mano ya, dame tu mano de ti, dame tu mano la gracia Dame tu mano ya, dame tu mano de ti, dame tu mano y ven Eso, baile, 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 baile Vamos con las cotorritas, de lo chustral, baile, baile Hoy me he decidido a cantar este cuartetazo, pa' que no bailen las chicas y que mueven ese cuerpazo Todas las cuarteteras que muestren como no saben mover, pa' que se mueran de mí de las chetas porque no lo saben hacer ¡Atención! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Ahí va! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, cachete, 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 cachetea! ¡Cachetea, cachetea! ¡Cachetea, cachetea, cachetea, cachetea! ¡Cachetea, cachetea, cachetea, cachetea! ¡Sule, sule, sule! ¡Vamos para el vara! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¿Se escucha el micrófono ayer? ¡También! No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás No me digas que te vas, no me hables Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma Vamos, vamos, vamos Un, dos, tres, ya Arriba, arriba la palma, 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 arriba es totalmente Sabiendo que hay alguien Y aunque te estés muriendo por tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida hay un gran vacío Pior fue lo que yo viví contigo Ya me olvidé de ti Dime que esperabas oír de mí Aunque en tu vida hay un gran vacío Yo te juro que por ellas te olvidé Y a pesar de lo que fuimos una vez Tan solo eres hoy Alguien que una vez llamé Y aunque te estés muriendo por tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Ya me olvidé Con alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida hay un gran vacío Pior fue lo que yo viví contigo Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Dime que esperabas oír de mí Hola, maestro Aunque en tu vida hay un gran vacío Aunque en tu vida hay un gran vacío Yo te juro que por ellas te olvidé Y a pesar de lo que fuimos Una vez Una vez Tan solo eres hoy Alguien que una vez llamé Buenísimo chicos Buenas noches Bienvenido A sus viejos pagos Aquí por los reales Vamos a saludar A la chica de la Cruz Lauri Y toda la banda Gracias por estar Mis amigos también De donde la bolsa A la chica de la bolsa Villa General Belgrano A la chica del Banco Perreón Córdoba Capital Ha llegado las coturritas También está presente hoy El negro Chutrán Córdoba Capital Para el loco bubu Para el bubu El cuartetero A la chica de Bauer Que acaban de llegar También una cosa muy especial Visita muy grande Hola Pitu Para la Pitu ¿Qué está tomando la Pitu? Ahí está el Pitu Después nos invita a tomar algo La Pitu Barrio General Busto General Paz Córdoba Capital Bauer Las chicas de Altegracia Ni sacate a toda la zona Hoy Bobinizados Aquí con el gran baile De los reales ¿Cómo? Para Maxio Campo Y para Celepotes que están allá Vinieron desde Córdoba Capital Barrio General Busto San Francisco Carlitos Los chicos de San Francisco Estamos saludos grandes los chicos Desde ahora el más Esto va a ser Realmente un bailazo Y un larguísimo para vos Preparado aquí en Los Riartes Hace mucho que queríamos estar En este lugar Para Eli Besito muy grande Gracias por invitarnos A esta noche Ya está el profe Bainotti Ya está el maestro Hugo Dante Marlo Estás vos La noche arranca Desde ahora el más Sin parar Eli show en vivo Del Mega Mega Trac Mega Trac Esto se lo escribía Quiméres y dice así ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Hoy de tarde los vi Eran como las dos Salgo de un viejo hotel Tomado de la mano En un beso que dio Sonreían los dos Se burlaban de mí Mientras yo me moría Y ahora dices que no Que te había confundido Con alguien como tú Con tu buen parecido No me mires mujer Si se te ve en la cara Cuando mientes mi amor Tú Tú me partes el alma Mentiras mujer Te ibas con él Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Para el mono Mentiras mujer Te ibas con él Te ibas con él Te di mi amor Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Eso Bailando Vamos, vamos, vamos Vamos que venimos Sí Baila Toca el rey Tantos años de amor Y de estar siempre junto ¿Quién diría que acabe Como eso en un segundo? Y ahora dices que no Que te habré confundido Con alguien como tú Con tu buen parecido No me mires mujer Para ser un segundo Si se te ve en la cara Cuando mientes Lo saben al tema Nos ayudan a cantarlo ¿Puede ser? Lo cantan ustedes fuerte Muy bien Puede ser con palmas Gracias Mentiras mujer Que ibas con él Que di mi amor Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Bailando 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Sí 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 No podrá ¡Eh! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Eh! ¡Arriba! Tal vez olvides de mí Tal vez me olvides de ti No 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 Que descabeza de a mí Y no se debe mentir No No Una promesa de vivir Hoy ya la puedo seguir Creyendo en vos En ti Cada momento Hoy tropezando en desamor Y es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No Es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Yo aprendí el dolor Y dice así No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel En tu piel Cada momento El cuerpo Es decir Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Un final Un final Al lado de Bowler Que está cumpliendo años Que dijo Que le da ahorita Un final Ahí va Ahí va Ahí va La veo Pernechi Sí Una promesa de vivir Ya la puedo seguir Leyendo Leyendo En ti Leyendo En ti Tú la noche Aprendí el dolor Arriba No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Sí Esto te caerá Con todo el corazón Desde Córdoba Y para los reales Para todos ustedes Somos Únicos Y en vida No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca Imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar También Gracias Gracias Que, que, que Que, que, que Primo de cumbia ¿Cómo andamos Por la cumbia? Por la cumbia ¿Cómo estamos Por la cumbia? Estamos bien por ahí ¿Estás tomando algo? Ah, bueno Ah, bueno Se damos así ¡Vamos con la cumbia! ¡Viva! ¡Vosajito, querido! ¿Cómo están? ¿Cómo están para cumbia? ¿Cómo están para cumbia? Como nuestro cannabis hay menos De silocan es el destino y deseo Ya nadie se promete más allá del tiempo Ya nadie se promete más allá del tiempo A mí tan interesados los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y se promete más allá del tiempo Pensaban enojadas, saben las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir cada vez El coro dice, saben Como los... Y con palma, con palma Y con palma, con palma Un poquito más fuerte, suerte en los barzos Dice, dice Un amor como el... Cierra el coro, cierra el coro, cierra el coro ¡Epa! ¡Cucucubia! ¡Pero qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue la cucha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! Volgamos pañar. Lo traigo y su amor. ¡Y pura cadena milena! ALLO los cuatro manos ¡Uh, uh! Baila, 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 me toca mi cuerpo Póngale la bomba en el corte de momento Pórtate más que tú se pones bien rico Púngale la bomba en el corte de momento Baila, 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 baila La misma fría, el asshole, su stupidity Quema, de tu amor Una fría de la luna Una fría de la sigla del coquita buena ¡Eso! De nuestro último material musical, esto se llama, así de corazón le dice, Le canto a los negros, le canto a la vida, le canto al amor, le canto a los pobres, le canto a los ricos. Yo canto cuarteto, y arriba las palmas, vamos, 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 yo canto cuarteto, así, 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 de corazón. Yo le canto, escucha cuarteto por camera rock and roll, yo le canto hasta que me avisen Hugo, son más de las cinco, el baile se acabó. Yo le canto al que anda de día, al que anda de noche y al que no anda tan bien. Yo le canto a las cosas simples que tiene la vida, canto para usted, porque siento que al cantar cuarteto, a mi gente querida, la mucha emoción, emoción, únicamente se siente cantando el cuarteto, así de corazón, así de corazón, así de corazón. Así de corazón, ahí va, bailando, 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 ahí va, vamos, siga, siga, siga. Bando, 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 bando. Que, 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 que. Ahí va. Ahora el diablo. Vámonos, Luis. Viene. Ahí va. Con palma, con palma. Ahí al fondo con palma, vamos, ahí al fondo. Ahí al fondo con palma, mira. Suena únicamente con palma. Dice. Yo le canto de lunes a domingo, hay que descansar conmigo y al laburador. Yo le canto al jugador del pueblo, canto porque me gusta, canto para vos. Yo le canto a los bailarines, porque sienten el tunga, así como yo. Yo le canto a las cosas simples, que tiene la vida, canto para vos. Porque siento que al cantar cuarteto, a mi gente querida, me da mucha emoción, emoción. Que únicamente se siente cantando el cuarteto, así de corazón, así de corazón, así de corazón. Yo canto para vos, y canto para vos. Yo canto para vos. Yo canto el tunga de corazón. Yo canto para vos, y canto para vos. Yo canto para vos. Soy cuartetero por adopción Porque siento que al cantar el cuarteto A mi gente querida me da mucha emoción Emoción que únicamente se siente cantando el cuarteto Así de corazón, así de corazón, así de corazón Yo canto para vos, y también para vos, yo canto para vos Yo canto en tumba de corazón Yo canto para vos, y también para vos, yo canto para vos Soy cuartetero por adopción, ahí va Viene, viene, guapa ¡Ajá! ¡Eso! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! Me arden los labios por todos tus besos Me duele el cuervo de hacerte el amor Y en mis ojeras se descubre todo Lo que ha pasado noche entre tú y yo Tengo el sabor de tu lugar más íntimo Tu agitación y el cono de tu voz Soy muy feliz y todo está perfecto Porque a tu lado siempre lo mejor vamos Ay amor, ay amor Intentemos desayunar, sí mi amor Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Qué más me da? Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Dale, dale, dale Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Quién más me da? ¡Arriba! Tú me has mordido en el cuello Mira Quintelo Mira Quintelo Ay que revuelto está ¿Qué hora es? Como ha pasado el tiempo Debemos irnos No me pidas más Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Yo creo que no voy a ir a trabajar Arriba la palma Arriba la palma, vamos Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar No voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Qué más me da? Para todo lo que sufre por amor Esta canción que no se ha sido Gracias ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias ¿Cómo fingir? Para que no Que desde hoy Ya no estarás Junco a mí Pobre corazón Arriba La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Darte con la misma Dejarte que yo no quiero Por favor Por favor Por favor Mírame Mírame Mientras te voy Hablando Que estoy Agonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junco a mí Estoy pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado Confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en vos Y este corazón Agrito Va llamándote En mi mente está claro Que ya no te vas Es mi corazón Que no lo puede aceptar Hoy me hace falta Es mi cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Ahora no se den cuenta Que hoy Ya no estarás Junco a mí No te imaginas Cómo esto afecta mi corazón Cómo iniciar con esta separación Aún recuerde esa primera vez Los dos envuelto Los dos envueltos Custocándome Y ahora me encuentro aquí Con un vacío Agonizando No aguanto este frío Dios mío Ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Cómo explicarle al corazón Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Y para que no se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junco a mí Suele Megatran Arriba, arriba 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 El tema de un amigo al estilo, a nuestro estilo. ¡Ahí va! Tus besos, tus besos, saben tan amargos, cuando te ensucian los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años, me estoy volviendo más cruel. Nunca creí que te vería, curando mis heridas, ojillones de tu piel. Te aprendió mi corazón, no preguntes como hoy, no puedo darte amor. Te has enseñado tú, tú has sido la maestra para hacer sufrir. Si, si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, que no puedo hacer así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti. Maldita la maestra, y qué estúpido el aprendiz. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Tus besos, saben tan amargos, cuando te ensucian los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años, me estoy volviendo más cruel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me digas que no entiendes, cómo puedo hablar de amor. Me has enseñado tú, tú has sido la maestra para hacer sufrir. Si, si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, que no puedo hacer así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti. Maldita la maestra, y qué estúpido el aprendiz. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Tú has sido una maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No digas que no entiendes, que no puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y que boludo el aprendiz Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Arriba Arriba Trae ampuletas colgando Pasos anillos mostrando Camina con elegancia Su piel define color que lleva toda su raza La honda es bien cordobesa Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Su diente es color más fir que cuando ríe resalta Según estás preguntando De qué persona se trata Y yo le digo cantar que el guapachazo llegó El guapachazo viene bailando Ese esqueleto va contorreando Toda la gente lo está mirando Y es orgulloso de su color De su color El guapachazo viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva dentro Que lleva dentro de corazón De corazón De corazón A corazón ¡Baila! 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 ¡Eso! ¡Baila! 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 Como lo vi Mostrando la mina con elegancia Que dejo a todos los dos Pulando en mi cordobesa Tiene pulseras de plata Zapatos color mostaza Es un diente color marfil que cuando ríe se salta Seguro están preguntando De qué persona se trata Y yo le digo que el guapachoso Digo que el guapachoso viene bailando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Y es orgulloso de su color, de su color El guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva adentro Que lleva adentro de corazón De corazón, de corazón a corazón Eso Bien, bien Los megatraqueros Y cante, cante, cante Aguante los megatraqueros Aguante los megatraqueros Si Como siempre Eso Aguante los megatraqueros Aguante los megatraqueros Como siempre Cuando salís a mi nuevo Eso Eso sí que es un sentido ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vaigamos! ¡Franjico! ¡Aquí me ves desecho entre tus cosas Tragando las amargas horas Uniéndome en este silencio ¡Aquí me ves dejándome la vida! Pegado a tu fotografía Echándote tanto de menos ¡Gracias! ¡Franjico! 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 Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia La tristeza del sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que las paredes De este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a matar Eso te quiero Que si tú vuelves A la mañana Me regrese el alma al verbo Aquí me ves tan solo como un hombre Al que le has dado un duro golpe Dime si es que más fuego lento Y tú que no me llamas Más dura la nostalgia La tristeza del sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente miedo Que las paredes De este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a matar Eso te quiero Que si tú vuelves A la mañana Te regrese el alma al verbo Suena Megatrack Suena Megatrack Suena Megatrack Suena Megatrack Que me tienen un mal Tanta soledad Y yo aquí muriendo Se siente el miedo En las paredes de ti ya Dejan tener recuerdos Y aquí hay un tigre que va a pasar Eso te quiero Que si tú vuelves, alma mía Me regrese el alma al cuerpo Y tú me iba a tragar para vos Se fue Buenísimo, gracias Chicos, final De esta selección Hacemos la pausa Esta es la primera pausa Noche espectacular del sábado Aquí en Los R-Artes Hemos llegado Al final de la primera parte De las tres Preparadas Programadas Por el señor San Paoli Amén